Adelante. Perfecto, pues muy buenas tardes, la saludo desde México, desde el estado de Chiapas. Agradezco a todos los organizadores por esta invitación al sexto congreso internacional por esta alambiental. Y bueno, pues muy agradecida de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes una experiencia que nosotros aquí hemos trabajado en el sur sureste del estado, bueno, realmente del estado de Chiapas y todo el sur sureste de México. Me voy a permitir compartir con ustedes la presentación. Me indican si se ve en breves minutos. Sí, ahorita lo estoy viendo aquí en la pantalla. Estoy poniendo. Sí, ahora sí se observa. ¿Sí lo observa? Ok, gracias Antonio. Ok, bueno, pues como bien ustedes escucharon, pues una servidora trabaja en la Universidad Autónoma de Chiapas, la alma mater del estado de Chiapas, una de las universidades. Nosotros nos encontramos en un campus de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, llámese así, en el sur del estado de Chiapas. La universidad, pues, ocupa todo el estado de Chiapas. Tenemos varios centros, facultades, escuelas, en la cual nosotros estamos colindando con otros estados de la República Mexicana, llámese el estado de Tabasco. Este trabajo que el día de hoy les voy a presentar, pues es un trabajo que no lo hice sola, lo hicimos un cuerpo académico llamado Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que nos ha llevado, pues, algunos años. Desde el 2010 hemos venido trabajando sobre este proyecto denominado Altos Valores de Conservación, ABC, Caso de Estudio Palma de Aceite. Para este proyecto, bueno, pues, hemos tenido durante todos estos años diferentes instituciones que han venido financiando este proyecto. Lo ha venido financiando la Secretaría de Educación Pública a través de un programa que se llama PRODED, a los profesores de Perfil Deseable, que trabajan en los PTCs, que trabajamos en universidades. También este proyecto ha sido financiado por la Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, ¿sí? Hoy en día en México es la SADR, pero ha, bueno, pues, se ha venido financiando este proyecto con diferentes instituciones. Igual, la Fundación Produce Tabasco, otros estados igual nos han financiado este proyecto, ¿sí? Bueno, pues, les presento, esta es la facultad de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿sí? Aquí nos encontramos, aquí ustedes pueden ver estos edificios. En la parte de abajo se encuentran los laboratorios, el laboratorio de biotecnología, el laboratorio de cultivos de tejidos vegetales. Para todos aquellos que nos están escuchando, bueno, pues, algún día nos encantaría recibirlos en estancias académicas, tanto de profesores como de estudiantes. Nosotros en la universidad tenemos una convocatoria sobre movilidad estudiantil, donde también recibimos estudiantes de todo el mundo, llámese así. Lo pueden ver en www.unach.mx, ahí pueden encontrar. Y si no, también, con mucho gusto, al inicio estaba mi correo, ahí ustedes pueden escribirme y podemos hacer también una vinculación para que ustedes puedan venir aquí también a conocer nuestras instituciones. Es así, entonces, como desde el 2010 hemos venido trabajando con este proyecto de altos valores de conservación, ¿sí?, a través de este cuerpo académico denominado Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. ¿Sí? ¿Cómo lo hemos venido trabajando? Bueno, pues, este proyecto, a través de la Zagarpa, en el 2014, emite una convocatoria para empezar a formar universitarios que están por egresar, ¿sí?, que les falta un año por egresar para ir formándolos como los futuros extensionistas, ¿sí?, o técnicos agropecuarios, ¿no? Ellos, como quieran, aquí los estudiantes tienen diferentes carreras que ofrece la universidad en la parte agropecuaria, como ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, ingeniero médico veterinario, ingeniero agroindustrial, ingeniero en desarrollo rural, ingeniero en alimentos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros, o lo que hicimos nosotros en el 2014, fue formar a los estudiantes que estaban por egresar bajo una metodología de un estándar de competencia para ir identificando en ese momento innovaciones en el tema palma de aceite. Ahorita vamos a ver por qué palma de aceite, ¿verdad? ¿Por qué elegimos estudio de caso palma de aceite? Aquí, bueno, pues, los estudiantes los fuimos formando bajo esta metodología con el fin de que cuando egresaran, se certificaran en este estándar de competencia y, bueno, fuera un plus más a su formación. También, bueno, pues, lo que hicimos, bueno, pues, en aquel entonces, bueno, pues, y sigue siendo, ¿no? La palma de aceite aquí en México, un cultivo que representa una alternativa de producción con perspectivas favorables para las regiones tropicales. En México, pues, se cultiva en cuatro estados de la República, Veracruz, ¿sí? El estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas, donde yo me encuentro, donde se encuentra nuestra universidad, y Campeche, ¿sí? En el 2018, la palma de aceite había una superficie sembrada de aproximadamente de noventa y cuatro mil trescientos punto dieciocho punto veintiséis hectáreas hasta el dos mil dieciocho. Ahorita les comento porque hasta el dos mil dieciocho tenemos este dato más exacto. Sin embargo, nosotros, donde nos encontramos ubicados, es una región estratégica, porque a nuestra redonda, a los veinte kilómetros, se encuentra, o sea, está la facultad, y a los veinte kilómetros a la redonda, se encuentran cuatro agroindustrias, ¿sí? En el tema de palma de aceite. Entonces, viene a ser también un área de oportunidad este caso de estudio, porque también hay opiniones también de los ambientalistas, que, pues, la palma pone comentarios que no son, que no está fundamentado científicamente. Todo lo que nosotros hicimos es precisamente evaluar ese impacto, ¿no? Esos altos valores de conservación que tiene la palma de aceite. Entonces, yo les decía que hasta 2018, bueno, pues, nosotros teníamos ahí un promedio aproximado de las noventa y cuatro mil hectáreas que había de superficie. Sin embargo, en el 2019, pues, inicia, pues, el nuevo sexenio, ¿sí? Y empieza un programa federal aquí en México, denominado Sembrando Vida, y muchos de los productores de palma de aceite lo que hicieron fue como tumbar la palma, aún así cuando ya estaba en crecimiento, en desarrollo, tenían seis, diez años de edad las plantaciones, empezaron a tumbar la palma para los productores insertarse en ese programa solidario que da el gobierno sobre Sembrando Vida. Ellos, bueno, pues, los productores, el programa es muy generoso, además, muy bonito también, porque a los productores les dan, pues, un incentivo, un incentivo mensual por tener otro tipo de plantaciones. Sin embargo, bueno, pues, hoy en día, pues, la palma de aceite se vino a convertir como un área de oportunidad también para los productores que no tumbaron sus palmas, porque, bueno, ahorita la tonelada por hectárea subió muchísimo, ¿no? 2018, 2019 estaba 1.200 pesos tonelada por hectárea, hoy en día está a 4.000 pesos mexicanos tonelada por hectárea aproximadamente. Bien, así, entonces, nosotros lo que, pues, hemos venido trabajando en el cuerpo académico fue ver, pues, estas agroindustrias, ¿verdad?, de la palma de aceite, que han contribuido al desarrollo social, eso sí se ve muy claro, este, y económico en el sur sureste de México. Su expansión, sin embargo, ha generado disputas, ¿no?, sociales, ambientales, lo que genera, entonces, la imposición de políticas restrictivas como la certificación, donde los productores se comprometen a ser más cuidadosos en el manejo de los recursos. ¿Eso qué significa? A nivel internacional, pues, hay una norma, ¿no?, que rige todo el tema de palma de aceite, que es la RCPO. Por sus siglas en inglés, bueno, pues, palma de aceite sustentable. Sin embargo, México, México no tenía una norma, ¿verdad?, una interpretación nacional en el tema de palma de aceite. Entonces, nos regíamos a nivel internacional. Pero aquí en México, por ejemplo, un pequeño productor, que así le denomina la zagarpa, pues, se le denomina aquel productor que tiene seis hectáreas máximo, ¿sí? Comparación con otros países, como el hermano vecino Guatemala, por ejemplo, que un pequeño productor llega a tener hasta 50 hectáreas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, no podríamos normarnos, ¿no?, bajo esa misma norma. Entonces, por eso lo que se empezó a hacer aquí en México, a partir del 2019, tener nuestra propia interpretación de la norma de RCPO para México. Para ello, bueno, pues, empezaron a hacer gestiones, operaciones legales, ¿verdad?, también con los productores, en el 2010, no había productores certificados en el tema de palma de aceite. Entonces, eso fue una también de las condiciones que viene poniendo la RCPO a nivel internacional, a las agroindustrias. Por lo tanto, lo que se empezó a hacer con los productores, se empezó a hacer bajo esta metodología que les compartía yo al inicio, ir identificando aquellos productores, pues, que no estaban organizados, ¿no? Y también, bueno, ir detectando el manejo de sus plantaciones, como lo estaban haciendo. Para ello también, pues, nos dimos cuenta, bueno, pues, es que el productor palmero, pues, no tiene las buenas prácticas de manejo en el tema de palma de aceite. Para ello, entonces, la metodología de ABC, bueno, pues, se convierte también en un área de oportunidad para los productores para poderla implementar, que además también lo exige la RCPO, ¿sí? Porque esta norma, pues, hace énfasis en la conservación y preservación de las especies y ecosistemas que podrían verse afectados. Ahora bien, pues, tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué son los ABCs? ¿Verdad? Bueno, pues, los ABCs, según Brown y colaboradores, en el 2013, de hecho, este autor, esta metodología surge a través de las plantaciones forestales, ¿no? Y lo que hacemos nosotros, retomamos esta metodología y la, pues, utilizamos para el tema de palma, ¿no? Entonces, según él, Brown y sus colaboradores, los ABCs o los altos valores de conservación son un valor biológico, ecológico, social o cultural de importancia crítica a escala global, nacional, regional o local. Esto significa que tenemos que, entonces, la palma estudiarla de manera holística, ¿sí? No como comúnmente estamos acostumbrados los agrónomos, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso es que vienen a interactuar varias disciplinas. Es por eso que ahí el cuerpo académico de la universidad retoma importancia, porque el cuerpo académico estamos conformados por diferentes disciplinas, tanto agronómica, económicas, están ahí los doctores especialistas en el área de economía y también nos encuentran, pues, las doctoras especialistas en el tema de agroindustrias y, bueno, pues, en mi caso, pues, en el tema de la agronomía. Y, bueno, además se suman diferentes colaboradores como biólogos, sobre todo en el tema de biodiversidad. Entonces, la RCPO, para que pueda, entonces, pues, certificar a los productores o a las plantaciones como tal, tiene diferentes principios y criterios, pero uno de los más importantes en el tema de agronómico, pues, son el principio 5 y el principio 7. ¿Qué significa esto? Bueno, en el principio 5 habla sobre las plantaciones existentes, es decir, antes del 2015, aquellas plantaciones que no había surgido esta norma y, bueno, pues, y se plantaron, o sea, hubo plantación, ¿no? Se establecieron la palma de aceite, pero ¿qué pasa para aquellas nuevas plantaciones? Porque déjenme decirles que aquí en México, en el sur sureste, están llegando muchos inversionistas a establecer, ¿no?, la palma de aceite. Entonces, todos estos que quieran establecer productores pequeños y grandes productores o empresas, tienen que regirse por la RCPO. Para ello, entonces, nosotros en la academia, pues, realizamos estos estudios de ABC para garantizar la planificación responsable de las plantaciones. ¿Por qué no evaluaciones? La RCPO pide evaluaciones. En nuestro caso, nosotros hacemos los estudios porque no todos estamos certificados en esta metodología para poder emitir un juicio y decir que son evaluaciones ante la RCPO. Es así, entonces, bueno, que la metodología de altos valores de conservación pues está compuesta, constituida de, pues, de seis enfoques, ¿sí? Llámese así, entonces, que el ABC1 nos va a hablar sobre la diversidad de especies. Esa diversidad de especies tiene que ver con las concentraciones de diversidad biológica que contengan las especies endémicas o especies raras o amenazadas o en peligro de extinción y que son de importancia significativa a escala global, regional o nacional. Para este caso, entonces, el grupo de la academia nos fuimos trabajando de acuerdo a nuestra disciplina y estudiando estos ABCs. El ABC2, que son los ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje, ¿sí? Estos, bueno, pues, también son de importancia global, regional o nacional y que contiene poblaciones viables de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural, bajo patrones naturales de distribución y abundancia. Es así, entonces, el ABC3, que nos habla sobre los ecosistemas y hábitats, ABC4, que son los servicios ecosistémicos, que también son tan importantes en el tema de palma de aceite. Ahorita vamos a ver por qué son tan importantes y sobre todo aquí en la región, que nosotros estamos en una región, por la región maya, ¿no? Con una alta biodiversidad de ecosistemas, de diversidad de especies, de hábitats y sobre todo de esos servicios ecosistémicos que se encuentran a nuestro alrededor. Y cómo entonces el establecer plantaciones de palma de aceite es importante considerar estos ABC previamente antes de establecer las plantaciones. Y, bueno, la ABC5, que nos va a hablar de las necesidades de las comunidades. Como ustedes, algunos de ustedes tal vez sepan que, bueno, nosotros, el estado de Chiapas, pues, es un lugar, pues, llámese que las poblaciones, la primer lengua es lengua cho, lengua central, todavía, pues, quedan, digamos, la cultura maya, que la tenemos a nuestro alrededor, en las comunidades. Entonces, estas necesidades de las comunidades, que tiene que ver también con esas necesidades básicas, ¿verdad? De esos grupos indígenas, o su medio de vida, ¿verdad? La salud, la nutrición, el agua tan importante para estas comunidades, viene a ser también un punto importante este estudio. Y, bueno, pues, aquí como tal estamos rodeados de valores culturales. No solo, este, bueno, no solo, cuando hablamos de cultura, no solo estamos hablando de la parte arqueológica, ¿verdad? Si hablamos también de tradiciones, usos, costumbres, ¿no? Entonces, este ABC6 nos va, nos va, se enfoca a este punto. Ahora bien, como les comentaba yo, pues, en sí, en México, se carece de estudios de altos valores de conservación. En el 2000, hasta el 2019, no había interpretación nacional de la norma de RCPO para México, por lo cual también la Universidad Autónoma de Chiapas fue un punto importante también para esta interpretación. Nosotros fuimos sede de la interpretación nacional también, ¿sí? No había proveedores nacionales certificados, eso déjenme decirlos, que hasta la fecha somos muy poquitos los que podríamos estar certificados en algún estándar de la RCPO. RCPO, todos los colegas vienen de otros países vecinos de Latinoamérica. Entonces, vienen a hacer los estudios, bueno, más bien las evaluaciones de estas normas. Y, bueno, pues, también que no hay una cultura de organización entre los productores y la mayoría, pues, aquí en México posee entre uno o nueve hectáreas. Y, pues, resulta costoso para ellos certificarse de manera individual. Para ello, pues, se detecta, ¿no?, en aquel entonces que faltaban esas alianzas, ¿no?, entre planta extractora y productores. O sea, que hubiera esa vinculación directa entre productores, ¿verdad?, entre las agroindustrias y, ¿por qué no?, la academia, que somos nosotros. Entonces, lo que empezamos a trabajar, empezar a hacer estudios, ¿verdad?, en diferentes plantaciones, en diferentes comunidades, seguidos, sobre cómo se encontraba en este caso, por ejemplo, el ABC1, el ABC2, ¿sí?, en cuestión de mamíferos, reptiles, terrestres, en plantaciones de palma de aceite. Les voy a compartir una experiencia o dos experiencias que tuvimos con el tema de estos estudios de ABC, ¿sí? Porque, bueno, aquí la idiosincrasia de, hasta también de algunos colegas ambientalistas o colegas del área social, pues, dicen que, decían, decían, porque créanme que ahorita ya con todo esto de la promoción, de ver que no es así, que la palma, pues, no se acercaban, o sea, ni los mamíferos, ¿verdad?, o sea, nada, o sea, ¿por qué? Porque era, tenían ese concepto de que era dañina, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer a través de la academia, empezar a hacer esos, estos, este, muestreos y ver realmente qué tanto impacta, ¿no?, qué tanto impactan los mamíferos reptiles en las plantaciones de palma de aceite. Para ello, bueno, pues, nosotros aquí en México tenemos más de, bueno, de 484 especies de serpientes, por ejemplo, Chiapas, bueno, es rico en biodiversidad, tiene el 24% de las serpientes que hay en México. Para el caso de los mamíferos medianos, México posee 315 especies, y Chiapas posee, por ejemplo, el 30.5% de esos mamíferos medianos. En el caso de murciélagos, México tiene 117 especies, y nosotros aquí en Chiapas tenemos o poseemos un 74% de estas especies. Entonces, una de las preguntas de investigación que surgieron fue, bueno, ¿qué especies se encuentran en palma de aceite? ¿Sí? Entonces, nos dimos a la tarea aquí a través de, de un grupo, sí, claro, de un grupo, de plantearnos este objetivo y monitorear de forma exploratoria la diversidad de serpientes, murciélagos, mamíferos medianos en plantaciones de palma de aceite. Tomamos de referencia, este, plantaciones de 10, 11 y 19 años de edad. ¿Por qué estas plantaciones? Bueno, porque fueron las que nos permitieron también los productores, este, tener un acercamiento ahí, llegar, entrar y estar monitoreando durante un periodo de tiempo. Dentro de los objetivos específicos de, de, de este estudio fue también, este, como les decía, obtener la aproximación de la diversidad taxonómica de, de serpientes, murciélagos y mamíferos, ¿sí? En un ejido que se encuentra a unos 20 kilómetros de la universidad, ¿sí? Y a unos 2 kilómetros de la agroindustria. También otro de los objetivos fue comparar esa diversidad de especies, de serpientes, murciélagos y mamíferos, en esas tres plantaciones de palma de aceite, con diferentes, este, edades, las plantaciones. Y posteriormente, bueno, lo, también lo, algo de lo importante, bueno, identificar los altos valores de conservación en esas plantaciones, ¿verdad? De, de, de 10, 11 y 19 años de edad. En un ejido que, que se llama San Mateo, que está, como les decía, cerca de una agroindustria muy importante aquí en México. Y, bueno, para nosotros también muy cerca, a unos 20 kilómetros a la redonda. Aquí como, bueno, aquí se observa de, de manera satelital, ¿sí? Lo que empezamos a, a trabajar, bueno, fueron, este, hacer los recorridos, los transectos, los muestreos, el registro de especies. Esto todo fue con, también, con el apoyo de, de biólogos, ¿verdad? Especialistas en estos temas, de mamíferos medianos, serpientes. Y, bueno, pues, la formación de recursos humanos también, que son nuestros tesistas. Ellos, este, se fueron aquí formando en estas, en esta disciplina. Por lo cual se hacían, pues, recorrido, recorridos matutinos, recorridos nocturnos, y se fueron también, hubo instalación, ¿no? De, de, de trampas, de, 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 llávese así, de, de redes, de niebla. Y, y se fue registrando, pues, los murciélagos, ¿no? Revisión de las redes constantemente durante un periodo. Ya, durante un periodo, cuando yo hablo de periodos, bueno, aquí, bueno, comúnmente tenemos, este, el periodo, ¿no? De, de lluvia y el periodo de, de sequía, ¿no? Entonces, en esos periodos se fueron haciendo esos monitoreos. ¿Qué obtuvimos? Bueno, pues, obtuvimos, en relación a la, a la riqueza de especies encontradas, ¿sí? Eh, son las reportadas para el estado de Chiapas, que se tiene representado el 2.5 por ciento del total de especies a nivel nacional, y el 8 por ciento de las especies registradas en Chiapas. En cuanto a las serpientes, se registra el 1.3 por ciento del total de especies a nivel nacional, y el 4.7 por ciento de especies a nivel estatal, ¿sí? Eh, déjenme comentarles que, bueno, que de, de todos estos, este, resultados, hoy en día, eh, estamos por, el cuerpo académico está por publicar su, su libro de, de altos valores de conservación que hemos encontrado en todo esto. Esto, para las personas que vienen de otros países a hacer evaluaciones a las plantaciones aquí en el sur sureste, viene siendo como un elemento muy importante, ¿no? Porque aquí ya tienen datos, datos estadísticos de lo que se encuentra en esta región. Aquí, bueno, pues, en, en este cuadro, lo, lo que podemos observar son las, este, las diferentes, este, especies que se encontraron de serpientes, ¿verdad? Y podemos ver que, bueno, pues, hay una, una, una abundancia total, ¿no? En el caso de, de las plantaciones, este, que tienen mayor edad, ¿verdad? Eh, hay hasta un cuarenta y seis por ciento. En caso de murciélagos, lo mismo. Podemos observar que hay, hay, hay mayor, este, biodiversidad en, en plantaciones con, con mayor edad. Y, pues, aquí vemos un cuadro comparativo de las plantaciones y de aproximación a la biodiversidad. Igual, de la misma manera, aquí, aquí podemos, este, ver esa riqueza, ¿no? Que, que, que encontramos, veintidós especies, ¿sí? Y una abundancia del ochenta y cuatro por ciento. Y, bueno, pues, si hubo, este, en el caso de la identificación de los aves C1, si se, se, se mantiene presente, ¿verdad? Algunos son potenciales y algunos, pues, son ausentes. En cuestión de, de murciélagos, mamíferos, serpientes, ¿no? Y algunas, pues, si se encuentran dentro de la norma. Aquí, bueno, pues, son las especies precisamente registradas que se, se ve, se veían en los cuadros. Ahora, pues, aquí, este, de manera fotográfica se pueden, se pueden ver las diferentes especies de murciélagos que se encontraron. Eh, presentamos algunas también aquí, que próximamente también vamos a tener un, un catálogo, sobre todo para los, eh, productores, ¿sí? Que ellos puedan, este, observar, ver, porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay especies que, que, que son endémicas, por ejemplo, y los productores las consumen, ¿no? Ok. Y, bueno, pues, en cuestión de serpientes, también podemos ver las especies que, que reportan las tablas, ¿sí? Como boa constructor, que es una especie también muy importante dentro de la norma, ¿sí? Y, bueno, entre otras especies registradas, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando nosotros hacemos esos monitoreos en las plantaciones, pues, este, tanto los biólogos ahí van viendo toda esa parte de mamíferos, reptiles. Bueno, también nosotros vamos viendo otras especies que también son importantes. Entonces, ¿cómo cuáles? Bueno, encontramos esta especie, también muy importante, eh, Clabulinopsis curniculata, es un, es, pues, prácticamente un vacío de miseto, pero, pues, una, es una especie sin valor comercial, pero algo bien importante, no estaba registrada para el estado de Chiapas, ¿verdad? Sí, ni para México. Entonces, este, lo que hicimos fue, pues, hacer ese, reportar esta especie que encontramos, y, bueno, este, de hecho, hasta se, se logró, este, publicar esta, esta especie, ¿no? Aquí la pueden ver, este artículo donde se logró publicar. En los resultados anteriores, bueno, pues, un, se está por publicar el libro y unos artículos también relacionados a este tema. Entonces, como podemos observar, en cuestión de concentración de biodiversidad, que incluye esas especies endémicas, ¿verdad?, raras, amenazadas o en peligro, que son significativamente globales o regionales o nacionales, bueno, pues, este, se mantuvo presente, ¿de? También lo que se hizo, es bueno, trabajar también con informantes claves, ¿sí? De ahí, de la región, de las comunidades, vecinas, a, a, este, muy cercanas a las plantaciones y con los mismos, este, jornaleros que trabajan en las plantaciones de palma de aceite, se, se, se estuvo entrevistando a, a, a los jornaleros, a los productores, para ver si, si ellos, este, eh, reconocían algunas especies, ¿no? Nosotros, claro, a través de catálogos o a través de preguntas o talleres que nos decían cuáles habían visto. Uh-huh. Eh, en el tema de ABC2, también, bueno, pues, este, potencial, ¿verdad?, este, este ABC en ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje, e importantes también a escala global, regional o nacional, que contengan poblaciones viables de la gran mayoría de especies con patrones naturales de distribución y abundancia. Aquí nosotros, bueno, pues, este, como les decía, pues, este, estamos en la sierra como tal, ¿verdad? Entonces, la sierra, pues, forma parte de un área de serranía que funciona como corredor biológico también, adicional a los avistamientos que fueron reportados por trabajadores y personas de poblados cercanos, indican que existen, que existen, pues, concentraciones considerables de especies. Igual nosotros, en nuestros recorridos que hicimos en las comunidades, pues, podíamos observar en las casas, sí, donde, este, hacíamos algunas entrevistas que, este, las personas luego, este, sus paredes, las tenían, este, decoradas con algunas pieles, ¿no?, de especies en peligro de extinción. Entonces, ahí mismo también tú te podías dar cuenta qué especies hay ahí en la región. En el ABC3, en ecosistemas, hábitats o refugios raros amenazados o en peligro, también lo consideramos potencial debido a distintas presiones, especialmente por poblaciones aledañas, que, como les decía, que indican cazar. De hecho, en alguna comunidad cercana a las plantaciones, este, uno llega y tú ves, este, los animales que tienen, los de la especie canina, pues, son, este, esos animales que son para cazar, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Esa evidencia, ¿no? También la evidencia de la tala durante la visita, el sonido de motosierras, te das cuenta también de esa parte importante. Entonces, puede inferirse que el ecosistema de la serranía se encuentra amenazado en peligro, sin embargo, no es un ecosistema considerado como raro hasta este momento. Referente a la ABC4, los servicios ecosistémicos básicos en situaciones críticas, áreas de captación de agua y control de erosión, pues, aquí nosotros, este, lo consideramos potencial porque, bueno, nosotros aquí donde nos encontramos, este, primero, pues, se encuentra una laguna importante, que es la laguna de Catasajá, ¿sí? Que, de hecho, ahí se encuentra el santuario del Manatí, que es muy importante, y esa laguna a su alrededor se encuentran las plantaciones, ¿sí? Entonces, pues, y la captación de agua, pues, este, de los productores, también, este, ya sea viene de lagunas, viene de la serranía, y sobre todo, bueno, pues, este, es el consumo que tiene en las comunidades. En el ABC5, sitios y recursos fundamentales para satisfacer esas necesidades de comunidades locales o pueblos indígenas potencial, ¿sí? Como les decía, pues, el agua que consume la comunidad se capta en el sector, en el sector de bosque también, ¿sí? ¿Verdad? Hay manantiales, ¿verdad? Ahí en esas áreas de la serranía, y, bueno, además, este, que son a veces su única fuente, fuente de agua. ¿Y por qué pueden ser muy importantes los servicios ecosistémicos? Porque también las, la, en las plantaciones de palma de aceite, si el productor no le da un buen manejo a su plantación, consume mucha agua también, ¿sí? Y también ese, que le pudiera dar un mal manejo, pues, pudiera haber un exceso también de, de agroquímicos, ¿no? Que para ello, bueno, pues, ahorita van a ver las estrategias que también nosotros empezamos a utilizar con los productores para ir, este, ir mejorando esas buenas prácticas. Y, bueno, como les comentaba, en estas regiones, pues, hay grupos indígenas de lengua, chol, sental, y, y, bueno, pues, también, este, uso de, de madera, guano, pues, especies sobre todo, este, endémicas a peligro de extinción. Con referente al ABC6, algo muy curioso, ¿sí? Porque tiene que ver con sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones históricas, culturales o arqueológicas, o a escala global o nacional. Si todo tiene que ver con la parte cultural, ecológica, económica, o hasta religiosa para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas, en nuestro reporte lo tenemos como ausente, ¿sí? Pero, sin embargo, es curioso porque nosotros, este, bueno, las comunidades se encuentran a unos 20 kilómetros de una zona arqueológica, pero, pues, es curioso porque tenemos la zona arqueológica, pero las comunidades no visitan su zona arqueológica. Más bien, este lugar es más para los turistas, ¿no? Entonces, ellos no se identifican, ¿no? No se identifican con la parte arqueológica, ¿sí? Lo que sí, bueno, este, y bueno, algunos pobladores, pues, ya reciben atención médica en los centros de salud de los ejidos, ¿no? Pero, sin embargo, en la parte más interna de la selva, pues, están los lacandones, que ellos sí trabajan con curanderos, con chamanes, pero, pues, esa parte es muy restrictiva y casi no permiten, este, entrar, ¿sí? No permiten entrar para hacer esas entrevistas, ¿no? Pero, este, sin embargo, dicen algunos pobladores que cuando ellos son, este, tienen mordeduras, ¿no? En el caso de unas serpientes, ¿verdad? O tienen que tratarse de algún mal o cuestiones así, ellos algunas veces sí recurren a ciertas especies de ahí de la región, pero, bueno, pero no se consideran como recursos críticos. Bueno, hasta aquí, bueno, fue esa parte, esa experiencia que les acabo de comentar, toda esa región, llámese región o ejido de San Mateo, que se encuentra, les digo, a 20 kilómetros de la facultad, a dos kilómetros de una agroindustria, pero como yo les decía al principio, nosotros en la facultad tenemos a nuestra redonda como cuatro agroindustrias de diferentes países, de México, de Guatemala, de Costa Rica, y, bueno, son tres países. Y, bueno, tenemos también otras de suma importancia, que es las plantaciones que se encuentran en la laguna, y ese lugar, ese pueblito tan pequeño, ese se le llama el cuyo, Álvaro Obregón, y ahí para nosotros también es de suma importancia en el tema de los servicios ecosistémicos, porque la comunidad elegido, pues el 40% de sus actividades económicas, pues dependen de la pesca, de la ganadería, y el 30% de agricultura, pero lo que destaca ahí es el cultivo de la palma de aceite, sin embargo, el cultivo no es de los productores, de los pequeños productores, sino todo el cultivo que se encuentra ahí en esa región es de la agroindustria, ¿sí? Entonces, nosotros también nos dimos a la tarea de ver cómo puede impactar esas plantaciones en esa laguna tan preciosa alrededor y en ese lugar donde los servicios ecosistémicos son importantes. De manera muy general, les voy a compartir, sé cómo andamos el tiempo. Ah, creo que estamos bien, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ahí lo que nosotros podemos observar, un ABC4 presente, ¿verdad? Porque tenemos el sistema lagunar, como les decía, aquí se ve, aquí se observa. Una lástima que no les puedo compartir otra fotografía más. Precisamente hoy en la mañana, me fui a toda la mañana a dar este recorrido en esta laguna con mis estudiantes, porque están ellos aprendiendo esta metodología, y fuimos a ver toda esa parte de biodiversidad. Porque algo también curioso que representa esta laguna, que nosotros somos refugio de especies migratorias. Sí, solo en enero, febrero, marzo, llegan unas especies migratorias de aves a esta laguna, que vienen desde Canadá, y entonces para nosotros ir estos meses a ver estas especies es algo también muy bonito. Bueno, pues entonces en esta laguna, o en esta región donde se encuentran también las plantaciones de palma de aceite, consideramos que los servicios ecosistémicos, el ABC4, pues es de vital importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está presente. ¿Por qué? Porque nos interesa sobre todo la calidad y cantidad de agua, ¿no? Que están recibiendo los productores. Sin embargo, aquí de verdad, puedo decir que aquí necesitamos investigadores, especialistas, que se suman a esta investigación, porque nosotros dentro del cuerpo académico, bueno, nos falta ese, tal vez también ese especialista microbiológica, ¿no? Que solo estudia el tema del agua, ¿verdad? Todo tema de agua es importante, ¿sí? Esa calidad de agua que están recibiendo los productores, ¿sí? El tema también del control de la erosión, ¿verdad? El tema también de la regulación de inundaciones y sequías que hay ahí, bueno, y sobre todo los alimentos, ¿no? Que los productores, bueno, pues se dedican a la pesca, ¿sí? Entonces, el consumo, ¿verdad? Pues el producto como tal, necesitamos saber cómo se encuentra. Bueno, pues el ABC5, igual, presente, especies amenazadas, como el manatí, es la laguna de Catasajá, que no le digo que nosotros estamos, de hecho, de la laguna, nuestra facultad se encuentra a cuatro kilómetros. Por eso le digo que yo puedo llegar en la mañana, tomo la lanchita y me voy a dar mi recorrido. Bueno, entonces, esta especie que es el manatí, pues es, de hecho, hay un santuario ahí, pero es una especie que también puede estar en peligro, ¿verdad? No sabemos cómo está la calidad de agua. Como les decía, también el abastecimiento de leña aquí en la región, aunque estemos en poblaciones ya un poquito más cercanas a la ciudad, la gente todavía consume leña, ¿sí? Tiene ese abastecimiento de leña, tiene sus bobones, ¿va? En el tema de abastecimiento de alimentos, como yo les decía, pues el tema de la pesca y recursos fundamentales para satisfacer precisamente esas necesidades básicas. Y bueno, pues como conclusión, podemos comentar que los métodos de monitoreo aplicados aquí en este estudio, pues nos permitieron avistar con un total de 22 especies en la plantación de 19 años de edad, se percibieron 16 especies, incluyendo mamíferos medianos, murciélagos y serpientes, con 31 individuos avistados, ¿sí? Y en las plantaciones, por ejemplo, de 10 a 11 años, se encuentra la especie boa constructor, especie en la categoría protegida, en la norma 059, ¿sí? En plantaciones de 19 años de edad, existe mayor número de especies sujetas a categorías de riesgo, tales como a la octa pigra, ¿sí? De hecho, el mono zaraguato, los zaraguatos son muy comunes aquí, nosotros amanecemos con la música de los zaraguatos, la música porque son unos aullidos inigualables. Bueno, aquí lo que empezamos a hacer es como esas recomendaciones de gestión, ¿sí? Este ya es otro proyecto que empezamos a trabajar sobre esas recomendaciones de gestión, sobre la forma de mitigar esos impactos negativos en los medios de vida de la población, sobre todo en el ABC5, que lo veíamos ahí como una amenaza porque se encuentra presente, pues viene siendo una amenaza, ¿no? Entonces, esa implementación de prácticas de caza en la parcela escolar, áreas de conservación de la localidad, entonces hemos empezado a trabajar en las comunidades, ¿sí? Las recomendaciones de manejo, ¿verdad? La política de no caza, señalizaciones informativas, pasos de fauna, programas participativos de control y vigilancia sobre la cacería, tala ilegal de especies nativas, para disminuir precisamente la presión de esta actividad en el área de conservación de la localidad. Y bueno, pues esas recomendaciones, ¿verdad? Que se debe instalar un programa bianual de monitoreo de flora y fauna, considerando épocas de invierno y verano, monitoreo de individuos y poblaciones, pues esto se hace, ¿no? Pero pues a través de la academia. ¿Qué se esperaba, no? En aquel entonces que empezamos a trabajar, ¿sí? 2014, 2018, 2019, lo que hemos venido esperando es tener paquetes tecnológicos de las buenas prácticas en palma de aceite sustentable. En el 2018, nosotros establecimos parcelas demostrativas, ¿sí? A través de financiamiento igual de la Zagarpa, para ir viendo precisamente esas buenas prácticas con los productores. Desarrollo de las capacidades para la certificación en RCPO de las plantaciones, pues al menos los integrantes del cuerpo académico hemos tomado estos cursos de certificación, ¿sí? Impulsar también la economía familiar y comunitaria mediante la gestión de proyectos de ABC, que es lo que hemos venido trabajando hasta la fecha. Y bueno, cuando hablamos del desarrollo de capacidades, esto todo a través de la Zagarpa, la Fundación Produce, siempre nos han venido financiando diplomados en este tema de palma de aceite, precisamente para ir formando a los técnicos, productores, líderes de agroindustrias, docentes, estudiantes a nivel sur-sureste, ¿sí? Estas capacitaciones se dieron para los cuatro estados de la República Mexicana, ¿sí? Tomando como punto, pues, actores clave para ser capacitados y que estos a su vez se formen una red, ¿no? Para ir compartiendo el conocimiento. giras internacionales que hemos hecho a través de este, bueno, junto con productores líderes del sur-sureste, con representantes institucionales de diferentes sectores gubernamentales, nos ha permitido ir a otros países como Colombia, por ejemplo, y ver cómo, bueno, qué están haciendo ellos con el tema de RCPO, con el tema de ABC en palma de aceite. La academia, bueno, pues, a través de todos estos años de experiencia de estos diplomados que se han implementado, pues, ha también publicado libros electrónicos en el cultivo de palma de aceite, toda esa experiencia de los productores. También lo que tratamos de hacer también es de llegar al público no especializado. ¿Esto qué quiere decir? Pues, no solo publicamos en revistas científicas, sino también tratamos de llegar a revistas de divulgación donde también un productor pueda leer la importancia que tienen las buenas prácticas en sus plantaciones, pueda leer de qué se trata la RCPO en el tema de palma de aceite. Bueno, todo esto también tratamos de llegar de esa manera. Otra manera, pues, es a través de los congresos como estamos aquí, nacionales, internacionales y, pues, también con nuestras tesistas de posgrado. Ellas ahí también se encuentran. Invitar a otros doctores de otros países que también vengan a compartir sus experiencias que tienen aquí en México. Y, bueno, pues, hemos llegado también a hacer foros de consulta para ver la posibilidad. Por ejemplo, en el 2015 se hizo un foro de consulta para ver si se habría un posgrado en el tema de palma de aceite. Por esa detección que se hizo que no había especialistas en este tema y que todos, pues, los que llegaban a hacer las evaluaciones eran de otros países. Por lo cual, bueno, la SED nos autoriza y el CONACYD nos autoriza una especialidad en el tema de palma de aceite. Y hoy en día, pues, hasta la fecha somos la única universidad en México que oferta la especialidad en palma de aceite. Bueno, pues, las experiencias de trabajar en la consulta pública de la Interpretación Nacional de Principios y Criterios de la RCPO en México en 2019 a través también de nuestros estudiantes que fueron formados en el 2014, todos estos de diferentes carreras, del sector agropecuario y, bueno, ahora, pues, ellos ya como extensionistas que trabajando en este tema de palma de aceite, pues, estos años de experiencia nos permitió también poder participar a nivel internacional, ¿verdad?, en esta interpretación. Y, bueno, pues, proyectos de investigación que nosotros bajamos al laboratorio también a través de financiamientos también para seguir estudiando el tema de palma, pero a través de este, en este caso las plagas que también son importantes, ¿sí? Y, bueno, pues, las certificaciones que se ven dando a los colegas o los compañeros en este tema y, sobre todo, con los productores, ¿sí? Trabajar con los productores para irlos formando en lo que es las buenas prácticas en palma de aceite. Y, bueno, pues, aquí esta foto me encanta porque, bueno, aquí la idiosincrasia se tiene tal cual, dice, donde hay palma no hay agua. Y, miren, establecimos precisamente esta parcela demostrativa en un lugar donde, pues, está aquí esta área, ¿no?, de agua. La establecimos para demostrar que ya llevamos aquí casi cuatro años con esta parcela, ¿sí? Y no, o sea, el agua no se seca, o sea, ahí está. Entonces, ¿de qué depende? Pues, de las buenas prácticas. Esta es otra conferencia, todo el tema de buenas prácticas, literal, es otra conferencia y con mucho gusto la puedo compartir otro día. Y, bueno, agradezco de verdad que me sigan escuchando. Aquí estoy para cualquier duda, cualquier pregunta y, pues, muchas gracias. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? No sé si...